Yo no firmo con un BIC Disculpe Mamá, cómprame la casitos Cuando te acabes el plátano ¿Está ocupado? No, no, dígame Verá, tengo aquí al hijo Que se nos va a estudiar un máster a los madriles un año Y queríamos comprar un robot de estos asistentes Me ayudaron a subir hace dos meses Parece que la ha palmado ¿Qué me han encargado una duna para un príncipe en Dubái? Se me está haciendo tarde A ver si por fin Hermanos, somos una familia unida Hagamos uso del comodín Bueno, bueno, bueno Todo esto está muy bien Pero por órdenes de arriba vas a pasar esta noche en el calabozo ¿Tienes abogado? Pues no Pues se te asignará un oficio Broma, pero la única razón para que no pueda venir a este festival Sería, pues no sé Un ataque zombie o algo por el estilo Tengo que coger un vuelo a Dubái Que des el céntimo y prosigamos con la firma ¿Tú? A continuación ¿Tú? T 정 pamię vas allá ¿Tú? ¿Tú?